This is the Willie Manon Common Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema, que todos hemos tenido una situación como esa, situación en la que tú te has visto, que tú dices, ¿y qué diablos yo busco aquí? He tenido palo en verdad. A veces pienso que Willie es como que se impide en mí, como que los temas son de... ¿Por qué? No, no, por nada. La viola es de un WTF. Digo, ustedes que trabajan vaina de cable, me imagino que en los rufos se encuentran pila de vaina ahí. Bueno, aparte de ratones, creo que no es nada más raro. ¿Qué te pasó a ti? Yo caí preso. ¿Cómo así? A los 11 años. ¿El diablo? ¿Qué tú estabas haciendo? Qué buena información. ¿Qué te robaste? ¿Qué te robaste? No, tampoco fue así. No, estábamos... Estaba con los tigres, yo siempre estoy resaltando con los tigres que son más grandes que yo. Ok. Ellos están desacatados en la esquina. Y se ha quemado una surtidora. Ok. Se quemó una surtidora y somos jóvenes y lo dulce y la vaina. ¿Fuiste a robar? Y ahí salí yo con saquete de vela. ¿Vela? ¿Vela? ¿Con velas? ¿Velas? No podía que uno no fue un pan. La luz se iba cada rato. Yo tenía que saco el chai y meterle mano a mami ahí. Tenía que ayudarla. ¿En huele a recoger suplices como Walking Dead? La luz se iba a estar rato. Él fue asegurada la situación familiar. ¿Por qué no llegaba a suerte? ¿Por qué no llegaba a suerte? ¿Por qué no llegaba a suerte? Estamos maquinando con los tigres. Espera que un paréntesis que recuerde la gente que la vela es el inversor de los pobres. Porque en esa época hace 20 años atrás... Claro, 20, 20 años atrás. Ni los laires estaban prendidos. Él tiene 31 años. No, 20 no, menos. 30, bueno, 20 años casi. Menos, viejo. La vaina es que la surtidora te loquina. Cerran la vaina porque se quemó, pam, pam, pila de madera y vaina en la ventana. Nosotros rompimos una ventana por atrás. Y pedimos para adentro. Eso es de nosotros ahí. ¿Y dónde fue eso en Azoa? En Azoa. Oye, yo con 11 años, oye, 11 años. Fui con los tigres para adentro. Piles dulces, piles fundis, piles vainas. Vamos para allá. El suceso no termina ahí. Eso fue un hecho delictivo y salió, ¿sabes? Nítido. Nos fuimos para un centro que se llama Logia, pero que estaba debaratado. Eso era como un museo antiguo. Y para no hacerte el cuento más largo, caímos presos. Exactamente. Pero ¿cómo se dio el momento que ustedes caen presos? ¿Lo fueron a buscar? Vainas de juventud. Entonces, estamos adentro en la logia comiendo dulce, tirando sillas, desbaratando perros. Ah, porque todo en Zacatá. En la logia. La logia. Yo no sé si son todos los... Gracias a Dios, me acabo de entrar ahora. Delincuente. Es que si lo andan buscando, él está aquí. Delincuente. Mané, parece que llamaron. De ahí yo salí esposado y del todo, pa' un carro. ¿Esposado con 11 años? Esposado con 11 años. Y yo soy sobrino de la magistrada. Discúlpenme en mi tía. Ah, jesucristo. Las situaciones que las pongo, eh. Voy pa' allá, me sueltan. Va pa' allá, te llevan pa' allá. Me llevaron pa' allá. De preso o a la policía. Amarramos. No, no, espérate. Cuando estoy ahí, me dan banda, me piden mi nombre. Juan Luis le dije. Ah, porque tú dices un nombre que no era. ¿Y tú me dijiste un descuente con peso? No, en la casa de papel. Sí, pero que tengo 11 años, me di en banda. No, es lo que está un chamaquito, tú sabes. Y para esos tiempos, tú sabes. El primo mío se quedó adentro, porque tenía 16. Ya está más grande, sí. Ya está más grande. Él sabía lo que estaba haciendo. Y el fuego me computó a mí. Cuando voy, me dan banda. Todos me preocupaban. Yo que llamo a mami, esto y con los otros. Adivina pa' dónde yo cogí. ¿Para dónde? Pa' atrás. Pa' la policía de nuevo. Me trancan de nuevo. Yo que busqué el primo mío, me trancan a mí. Coño, tú eres especial. Ya tú sabes. ¿Y qué tiempo le hiciste ahí al destacamento? Ni media hora. La tía mía salió en busca. ¿Y cómo fue la situación con los presos ahí? ¿Tú te acuerdas? Estaba peligrosa. Te quitan los cordones. Uno joven, uno no anden en eso. Uno no le para nada. Es verdad. Uno no piensa en los desabanes. Te quitan los cordones. ¿Cuánto hay? ¿Una un chancleta? ¿Qué cordones le vas a quitar? Le quitan el pincho a la chancleta. El pincho. Denme banda ya. Está ahí preso. Actos delictivos. Pero tenemos otro amigo que cayó preso también. ¿Quién? ¿Quién? Aquí nadie, no. No, no, no. Pero no es el panel. No, aquí nadie, no. No es el panel. El único delincuente que confesó se llama Daniel. Y fue a los 11 años. Si fui delincuente, no lo sabes. Y cometí en el error de darle su residencia. O sea que... ¿Verdad? No me mataron. No me mataron. Sequeaba. Déjame ver. Déjame ver quién es. No, él lo hicieron ficha. Él lo chancían. ¿Qué te ha pasado a ti que tú dices, coño, qué diablo yo busco aquí? A mí, tú me estás preguntando. A mí, su vida es un what the fuck. Como dijo Gabriela. Bueno, él lo dijo. Mi vida es un what the fuck. I mean, no sé si ustedes se acuerdan. Una vez. No, yo no. Yo no me acuerdo. Sí, no, no es contigo. Ah, ok. Te digo a mis... Espérate un paréntesis. No sé si saben que ellos conocen la vida entera de Luis. Luis es un... No, yo no lo conozco. La hemos experimentado. No, yo no lo conozco. La hemos experimentado en carne propia. No digas que no. Sí, lo hemos experimentado en carne propia. Escúchame, de todos los hechos delictivos en los que Luis ha estado involucrado. No, son delictivos. Ah, ok. Yo no tengo nada que ver con esto. Daniel. Lo vas a hacer buscar ahí. La autoridad es delicauní. Daniel sabe todo lo mío. Yo no lo conozco. Pero una vez, cuando yo vivía como a dos minutos de su casa, en ese duple tranquilamente, una vez me escribe un Instagram falso raro. A mi opinión era falso. Y yo, ok, bueno. Empiezan a mandar fotos. Yo, Gabriela, mira. Gabriela, mira. ¿Qué tipo de fotos? No sé, sis. De mírame cómo me tienes. Es contenido explícito. Sí, sí. OnlyFans, Blue Content. ¿Qué edad tú tenías más o menos? Que tenía 20... ...23, 24. Y... Y estabas tú... ¿Eh? No, no. A mí, si me vas a meter en mi casa. Gracias, soy Luis. Pero bueno. No, pero que calcule bien, tú sabes. No, pero... Nace como cinco años. Pero si es como cinco años. Pero déjame decir. Sí, claro. Pero déjeme decir, porque déjeme... Cuando llegue al punto, van a entenderme. Bueno. Ok. Esas fotos fueron constantes por semana. Y mírame aquí, mírame por acá. Era una neverita, doble puerta. Ay, Dios. Yo me mandaba la foto. Tú eres una desgraciada. Yo, bueno, ok. Hubo un día que ya yo no sabía qué hacer con mi vida. ¿Qué significa una neverita a doble puerta? Una neverita a doble puerta. Una neverita a doble puerta. Coño. Bueno, un día estaba aburrido de la vida, salí de la casa de Daniel y Gabriela. No dije nada, como usual. No me dijiste después. Obvio, no dije nada que viva. Y cuando digo, bueno, ya, vamos a darle indesquija. No importa. Bueno, vamos. No, y tú que estabas en esos tiempos que... No, yo llevo machete afilado. Bueno. Llego a una hora y media, lejísimo. Cuando llego, me dicen, entra. Veo siete cabros en la puerta. Y yo, bueno, aquí hay un par. Cuando me meten por un lado, es como un basement. Yo nunca había visto un basement en Naples. En Florida. En Florida, Naples, nunca. Nunca un basement. Cuando yo veo bien la nevera, no era una nevera a doble puerta. Era de esas nevera industriales que tienen en public. Y yo ahí fue que dije, what the fuck, qué diablo yo hago aquí. Cómo me salgo de aquí. Yo no puedo llamar a Daniel lado de la mañana. Daniel no me iba a poder salvar. Tuviste que take one for the team. Esa noche yo salvé el mundo. Ah, porque ustedes salieron. No, 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 take one for the team. Él salvó el mundo. No, yo sabé el mundo. Claro que sí, mi amor. Así que otra persona. Mi amor, lo siento. Por y medio, manejando, cualquiera. O sea, ya yo llego. Y lo bueno es que cuando veo la nevera así, surtida, me dicen, siéntate. ¿Cómo? Me siento. Tú tú vas a dar detalle. No, voy a dar, espérate. Voy a dar detalle específico. Ay, Dios mío. Está casi muerto. Cuando me siento que me dicen, acomódate. Y yo, señor, señor, que llegue alguien, que no encuentre a alguien, por favor. Viene un perro de este tamaño, que lo que votaba era, mira, era bola de pelo así. Hasta sentado con nosotros dos así. Y yo, Dios mío, sácame, señor. Sácame, señor. Así que, ven, que te toca. Ay, Dios. So, créeme, no, no. ¿Qué es lo que te tocó? Créeme que ese fue mi momento más WTF de la vida. He tenido muchos. Soy Luis Rafael WTF. Creo que eso es de los más impactantes, porque salve el mundo esa noche. Hago una pregunta, Luis. En serio, en serio, ¿cómo usted funciona en ese momento? Porque había te invitado en la habitación. El perro estaba ahí. Yo presiendo. No, y el perro te miraba así. Yo creo que le diré. Yo creo. ¿Cómo así? Sí. Que el Wu ya. No funciona. No funcionaba, ya. Ya, ya. Ya, yo no puedo hacer. No hago el tipo de cosas. Córtelo, pi. Ya no hago el tipo de cosas. Ya soy un poquito más reservado. Ni que ya no salvamos el mundo. Ya no he estado. Estoy enamorado. Entonces, fue una equivocación, pero sí, fue muy WTF. Bueno, pero qué equivocación. Bueno, toditos ustedes, todos los hombres que puedan ver en Lee County, en Call of County, tienen que darme la gracia, porque yo salvé el mundo esa noche. Ninguno de ustedes iba a hacer eso. Esa es de las mujeres que dicen, yo me lo di a ese. Qué asco. Y literalmente, ella se lo dio a él. Literal. Ella se lo dio a él. Me comió. Dice, ven, cómeme. ¿Y tú? Qué especial, mi niño. Es un momento WTF. Edita, edita la cara para que no se... Cuidado con la cámara. Los pelos de los sobacos. Toma. Ven, ven. Toma. Ay, Dios mío. ¿Qué se siente con Francesca? Gaby, a ti, una situación que tú te hayas visto de esa forma que... Que tú hayas hecho. Me pregunta mucho. No, yo voy a dar de última. Yo voy a dar de última. Digo, no se oye feo, dar de último. Yo lo voy a decir de última. Porque dar de último como que se oye feo. Situación que tú también te dice, coño. ¿Qué diablo yo hago aquí? Que no sea conmigo, eh. Por su acaso. Por su acaso. Gracias. Es que tú sabes que yo, exacto. Yo te iba a decir un, pero es que fue con Luis, entonces no puedo dar detalle de ella. ¿Cómo no? Es problema lo que hay. Es problema. Ah, no. No lo diga entonces. ¿Por qué venía tan problemática? ¿Por qué siempre tengo yo que estaba en el medio? Oye, no, no digas eso. No puedo decir eso. ¿Tú sabes lo que digas? ¿Verdad que sí? Yo no quiero saber. No puedo decir eso. Ni me interesa. Todavía andan los videos en mi teléfono. Ay, ya sé. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ay, no, no, no. No hable de eso, no hable de eso. Mejor de algo así. Dí que así de profundo es, que todavía andan los videos en mi teléfono. Dí que te remate un pan en el Pobly, no sé. Invéntate algo. Eso no lo digas. No sé qué me pasó una vez. Yo recién llegaba aquí en Naipos. Yo vivía en Golden Gate. Y a mí me invitan para una fiesta. Unos pana dominicanos. Y yo voy. Yo no tenía ambiente. Yo no conozco casi a nadie. Y voy para la fiesta. Y estoy ahí. Dí que en bailadera. Y con la gente que conozco y vaina. Y en un momento escucho un. Guay, 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 guay. Y escuché. Y tú sabes. Cuando salgo un lío. Tú doy una botella. Que así. Pring. Yo mierda. Hacía el no. Y después escuché. Crac, 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 crac. Mierda, acabó. Como cinco gente jalando. Y yo mierda. ¿Y para dónde cojo? Porque el cuarto era cerrado así. Muchachos. Cuando voy para adelante. Que yo sé que ya no van a tirar tiro. Veo que agarran a uno. Y que le iban a traer para el piso. Y yo mierda. Que ya guay. Yo no tenía para dónde coger. En mi vida yo me había sentido así. Pero asustado. Porque yo soy pendejo. Ah, eres inexperto. No sabes de esas cosas. Pendejo. No sabes de esas cosas. Pendejo. Sí, me he dado cuenta. ¿Tú te has pasado así como que? He estado en Vietnam. Casi. Había piscina. Ni que pueda guerra. No, gracias yo con la vía piscina. Ni que pueda guerra. Él fue a Siria. El Army de Estados Unidos. Dios lo bendiga. Ay, él dijo lo bendiga. Ay, qué lindo. Sí, sí. Él es como el jabalero. Sené de Paguetis. Ah, ok, ok. No, no. Pero esa situación así como que tú te ves. Como que tú dices. Coño, pero es que ¿cómo yo puedo salir de aquí? ¿Y te acuerdas de la mitad de lo que pasó? No, nada. Porque la trinacidad también. Boom, a millón. Créeme que he estado en situaciones. Cuando ustedes están en los techos. Cuando ustedes trabajan con cable y vaina. ¿Qué ustedes han encontrado? Bueno, somos empresarios. ¿Qué techos? ¿De qué hablan? Lo más pequeño que yo me he encontrado un racón. ¿Un racón? Sí. ¿Y no ha salido huyendo? Bueno, los más grandes. Sí, sí. Yo he visto ratón y todo. Pero eso no es nada, Daniel. Acuérdate que en nuestra temporada de vida en Nueva York. Estábamos en muchos apartamentos y siempre encontrábamos más canas de este tamaño que las mujeres usan. No. ¿Qué tipo de marano? Oye, entre ellos hay que poner cable por debajo de la cama y veo esta cosa así doblada, rosada. Digo yo, pero China. Oya, cuando él dijo Macana, yo iba allá. Macana. Consolador. Macana. Yo, China, demonio, China. ¿Y era una China? ¿La casera era una China? Sí, sí, una vainita así. Ellos inventan mucho. Me he dado cuenta. ¿Y no te he encontrado de que gente en cuero o lo que sea? Sí, sí, te abren en toalla. Yo nunca he visto a nadie en paño menor. No, 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 pero en toalla así te abren un día. Y que, oh, y de cable. Service. Me comía, comía. Así. Sí, Nueva York fue una cosa. No fuerte. No fuerte. ¿Cuál? Ya que estábamos en la playa. Franklin. Cuando nos conocimos. Y tú me dijiste, quiero usar el baño, por favor. La fritura. No, pero eso no es un momento, es un momento de humildad. ¿Qué te pasó? Humildad. Real. No, porque qué pila de entero. Es un momento de humildad. Así, hacer pipí. A placer pipí. En los montes. En los montes. Ah, no, pero eso no es nada. Eso no es aquella. Sí, eso no es un momento de humildad. Bueno, tenemos bichis, Daniel. Eso no es tan what the fuck, ¿sabes? Yo no he oído a bichis. Gracias, señor. Entonces. Aquí nos pedimos opinión al público, por favor. Yo te conozco. Que lo diga, el momento de ustedes dos. Que te aplastaste en un... Sí, eso fue un momento de humildad. No, pero eso lo ha hecho cualquiera. Ella no sabía de eso en esos tiempos. Estaba muy joven. Yo tampoco me avanzaba. Dice Danieli que... Yo cuido, tú a pipí. Y yo como... Y yo dije, no, es que no puedo hacer pipí. Y Danieli hace... Ay, vieja. Eso no es nada. Que te paren en las 75. Ajá, meando. Dime. Imagínate. Imagínate. Tú vas a millón en las 75. Y dije, me estoy meando. ¿Dónde? Aquí no hay gasolinera. Al aire libre. Sí, ¿no? Claro. Orgánica la mía. Claro. Ya tú, chau. Y como pareja en una persona, ustedes dos. No. Así como que, coño, ¿qué hacemos aquí? No, nada más que se les dieron un psicópata a... Donde nos estábamos quedando, en un hotel y... La iba a matar. Ay, sí. Yo creo que es el momento más guatafoque de la guatafoque. No, ese sí fue el momento más guatafoque de mi vida. No, no. No, no. Sí, no, ese fue el momento más guatafoque de mi vida. Antes que tú digas nada, yo no estaba en conérico. ¿Y por qué tú pones ese disclaimer? ¿Por qué? Me da igual. Me da igual. Es por si acaso. Siempre soy yo el culpable. Siempre. ¿Usted encuentra la historia desde el principio? Por supuesto, claro, dale. Ok. Usted le trae yo. Pues entonces sucede que yo estoy trabajando en mi casa. Yo estoy trabajando en la habitación del hotel. Normal, muy bien. Y vienen y me tocan la puerta. Pam, 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 pam. Y yo miro por cosas y veo que tiene el logo de la camisón de Daniel Trabaja. Daniel Trabaja. Lo mataron. Exacto. Daniel trabajaba en un bucket truck. Esos caminos que te suben a tal. Digo, yo sé, cayó de cabeza. Ya. Y yo abro la puerta por la cadenita y me dice Gabriela, la esposa de Daniel. Y digo yo, ah, no, pero me conocen por mi nombre. Me vinieron a buscar a mí. Yo abro la puerta y me dice, yo tengo mucho tiempo que quiero hablar contigo. Tu esposo tiene que decir yo, ¿cuánto tiempo pegándote los cuernos con la mujer mía? What the fuck? Espérate, espérate, espérate. Sin inventar, sin nada. Espérate, espérate. Ahora tú, un descarado. ¿Cómo tanto tiempo pagándole los cuernos? No, yo te voy a... Déjame terminar el cuantos para... Ella me estás apagando el hotel para Gabriel. No, es un arroz con un mango. Eso no es nada. Cuando yo, ok, yo vengo de repente y le digo a la manager mía, mira que tengo una emergencia, me salgo de la computadora y yo, sin saber, yo toda, abro la puerta, yo no sé, todas estas, yo no sé con quién yo estoy hablando. Yo abro la puerta y él comienza a hablar conmigo. Me dice, mira, tú eres una mujer cristiana, una mujer de tu familia. No sé, no diga mal palabra. Tú eres una mujer cristiana, yo no puedo creer que tu marido está haciendo eso, yo te voy a enseñar las conversaciones y los videos. Yo tengo una pregunta, ¿cómo que tú dijiste que eso no es nada? O sea, ¿tú estás de acuerdo con eso? Que no, que eso no es nada para lo que viene. Ah, es que si sabes tu sendero. Ah, ok, ok, ok. Entonces todo esto, con todos los detalles, le van a poner nombre, si eres un día a ver este video, va a decir, le van a hacerle a buscar en casa. Rapa a tu madre. Y editor. Edita lo que hay. No hay niña. Ay, niño. Rapsumada. Rapsumada. Entiendo, carajito, Rapsumada. Sigue. Ok, yo salgo y estoy hablando con él. Bueno, el tipo me dice, yo te voy a mandar los videos y te voy a mandar las conversaciones. Yo estoy esperando que me la mandes. Sabroso. Yo le di mi número de teléfono, Lalo, la loca, yo, sin saber con qué yo estoy hablando. Y él comienza y se siente y me dice, porque mira, ese día que tú estabas en Nueva York y ese día que él estaba en Manhattan y ese día y ese día se vieron y ese día. Y él me está dando la fecha, pero yo estoy pensando en mi fecha y digo, yo, pero es que yo estaba en Nueva York. O sea, yo estaba durmiendo en la habitación, en esa habitación de hotel con Daniel. Entonces, como que no me cuadra. Entonces, comienza a enseñarme el video, pero él tiene como dos, tres teléfonos. Y yo digo, no, esto está raro. Bueno, el punto fue que él me dice, llámala, que ella seguro está con él ahora mismo. Yo llamo a la tipa y él me dice, pero ponlo en speaker. Era bonita ella, era bonita ella. Sí. Espérate, que me dice, llámala y yo lo pongo y me dice, ponlo en speaker, pero yo no lo puse en speaker. Yo lo llamo a todo esto. Mis hijos están adentro de la habitación del hotel, que yo le dije a Adelín, no abras la puerta, a menos que yo no te toque. Y yo estoy afuera con él, que yo no sé quién es. Y yo llamo a la tipa. Dele uno a diez, ¿cuándo tú le das a la tipa? Un veinticinco. ¿Qué apoya te está pasando? ¿Qué es lo que? Treinta y ocho. ¿Qué es? Anyways, oye. Yo no la llegué a ver, te hubiera dicho si está bueno o no, pero no la llegué a ver. Estoy hablando con ella por teléfono. Y cuando... Espérate, me va a dar con el micrófono. Sigue inventando. Sigan viendo, pero sigue inventando. Sigan viendo. Vamos a concentrar lo importante. Oye, muchachos. Bueno, la tipa coge el teléfono y dice, hola. Dice, él tiene el número de ella guardada. Él me llama, la llama de otro teléfono. Y él dice, hello. Le digo, yo, mira, yo soy fulana. El esposo tuyo me dijo que tú estabas. Y me dice, yo no estoy con ese tigre. Ese tigre tiene una orden de restricción. Trató de envenenarme, trató de matarme. Ese hombre está loco. Si tú estás con él, llama a la policía. Ay, Cristo. No se espinca. Gabriela le dice, yo voy a llamar a Daniel ahora mismo. Y yo le digo, espérate, pero espérate, déjame terminar. Ya, él se voló el cuento entero, ya no voy a decir nada, ya. Ay, ay. Ay, Dios. Tu público televidente te está esperando. Pero espérate, ya que se me lo hagan. ¿Qué puedo, okay? Al cuento de todo, fui yo que le dije a él, al tipo. El tipo dijo que fui yo. Oye. ¿Qué he visto todo? Sí, él dijo que Luis también le dio. No, no, no. Espérate, espérate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Al final no, Luis no le dio, pero él dijo que él estaba celoso. Que él estaba celoso de los dos, pero. Digo, pensando en el cuento que le hizo ahorita, como él de una nueva, le daba lo que sea. Bueno. Cuando hay un hoyo, le daba. Le daba. La persona de Saint. Le daba, soy un hombre serio. La muchacha me dice, o sea, ella me dice, mira, todo lo que me dice, me dice, él está casado. Y su mujer sabe que él está loco. Y de verdad, él tiene problemas, él tiene problemas mentales. Y él está dentro de la habitación, a todo eso. No, él está afuera, mis hijos están trancados de la habitación. Yo estoy afuera, a mí me hubieran matado. Ah. Dale el código. Y yo le dije a Adeline que me abriera la puerta, si no era yo. Imagínate, Adeline. Adeline abre la puerta, a la pared y hola. Repite lo que tú estás diciendo. Ahora mismo, que ella se pone rápido. ¿De qué le dicen a Daniel allí? Yo le iba a matar, le iba a matar también. Me llama, ¿quién es fulanita? Digo yo, ¿de qué tú me estás hablando? Cuando oigo la voz del tipo atrás, digo yo, habla moreno. Papá. Ahora cuando yo le dije. No prendí ese camión, solté los trabajos y arranqué morales. Claro, no voy a decir nada porque sabe quién es. Cuando yo le dije a Daniel viene para acá, tú sabes lo que se llama un hombre, agarrarra su teléfono y decir, yo me voy. Hizo así. Y se montó, y de adentro de la boca me dijo, dile que él y yo hablamos. Digo, yo espero que quédate aquí. Ah, porque el tigre era un mato. Pero no, él me veía a diario. Sigo empatizando que fue de que es mi culpa. Ya no, Luis, tenés hablado. Yo soy el diablo puro. Ahora todo esto, mi pregunta. A todo esto. Estoy pagando toda. Ey, ey, ey. Ey, no falta el respeto, eh. Nevera. Di nevera. A todo esto, el momento más, el momento, o sea, lo WTF, es que yo ahora que yo pienso, digo yo, o sea, primero, ¿quién le dio la información de que yo estaba ahí? Segundo, o sea... No, pero no tenía la información, o sea, ¿tú no te quedabas en el mismo hotel que ella? No, nosotros estamos en la misma habitación, pero él no se está quedando ahí. No, pero tal vez... Él no se queda ahí. No, pero dijo que tal vez tenía esa información, porque tú no se lo das a la compañera. No, 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 había un pariguayo ahí. Era otra persona, pero él llegó a buscarme a mí por mi nombre y apellido. O sea, él me está diciendo, tú tienes dos hijos. Y me dijo a mí, si yo fuera... Me dijo, si yo fuera... ¿Qué fue? Si yo fuera igual que él, pero si yo fuera igual que él, yo también te enamorara a ti. Yo me quedé así. Pero qué descarado tú eres, hijo de perra. Y yo me quedé así. Déjame decirte, tú eres de mi familia. No, no, no. Familiario. Esa familiaridad tú y yo no la tenemos. Ey, ey, ey. El momento más... Ahora, Daniel, ¿ustedes se volvieron a juntar? ¿Quién? Ustedes y el tuyente. Yo llamé a la policía y todo. Claro, y cuando lo viste, ¿qué le hiciste? Le iba a dar una pegosa, y se fue... Yo llamé a la policía y todo... Yo llego, y se va ahí mismo. El jefe de la compañía me llamó para pedirme excusa. Porque yo le di, yo le eché la culpa, la culpa al jefe. Tienen que decirle, ¿cómo es el que usted le va a darme 10 mil dólares? No, yo le dije a él, es su responsabilidad. Porque no puede ser que un empleado de su compañía, con su logo, que usted sabe que tiene problemas mentales, ande así. Él lo sabe que tiene problemas mentales. Y dice, sí, él tiene problemas, excusame. ¿Y qué yo hago con eso? Pero problemas, ¿qué problemas tengo yo? Pero tiene orden de alejamiento, corte, la envenenó. Él la envenenó, él la envenenó. Oye, Luidy, ¿qué problema tengo yo? ¿Qué problema de Dios? Me denos de ratones. Me denos de ratones le dio a la ex-mujer. Veneno de ratones le dio. ¿Tres pasitos? No sé si fueron tres pasitos o cuatro pasitos, pero le dio pasitos. ¿Qué te ha pasado a ti, amigo? En verdad, yo creo que el momento me voy a tapar tu vida ese. En verdad. Sí, realmente. Lo que ha pasado conmigo es irrelevante. No lo digas. Continúa, Willy. No, de la nevera. Le pasaste el balón a Willy. Le pasaste la boca. Que eso, que el amigo, que una fiesta y que salte corriendo, eso no está en nada. ¿Qué te ha pasado? No, a mí no me ha pasado nada, nada. Yo no he hablado tantas veces esa vaina, que yo estaba en un momento que iba al mambo. ¿No estás hablando con las mujeres ahorita? Venga, mi familia, venga. Iba al mambo. Venga. Y la persona tenía mal olor desde la cabello. Ah, ¿en qué? Joder. ¡Kiston! ¿Y los pies? No, 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 espérate. Porque una cosa aquí. Ese era el otro que iba a decir. ¡Ese era el otro que iba a decir que si doy detalles, me voy a poner el hombre! ¡Me ganó! Por eso fue que yo dije que si doy detalles, ese era uno. Y yo dije que si doy detalles, le voy a poner el hombre. Yo le he dicho varias veces. ¿Tú sabes quién es, ¿verdad? Yo le he dicho varias veces. Claro que tú sabes, deja tú lo que era. No, 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 no. Lo triste del caso es... Deja tú lo que era, tú sabes. Lo triste del caso es que el gay... ¿Cómo? El gay no subió. Se quedó abajo, se trancó. ¡Muchacha! De que murió. Ah, no, no es familia mía. No hay forma. No es familia mía. O sea, que tú le das... ¡Nada! ¡Ay, no! ¡Qué hiera! ¡Ay, no, no, no! Oye, a mí te voy a decir una vaina. No puedo decirle vaina. ¡Ni la vaina! ¡Ni la vaina! ¡Ni la vaina! ¡No te pongas de creativo! ¡No te callas! El próximo contenido será de... El próximo... Será a lo mejor... Suscripción, entonces, suscríbase al canal. Si te quieres, suscríbase. Yo te lo voy a decir, pero suscríbase. No te pongas de creativo. No, como va a puerte un poco en un huevo de abetro, güey. No te ayer el para que le meta al bloque. Ayer el no ha llegado. No me voy a decir. Por eso fue que te dije, si yo digo eso, no ponen nombre. Yo, yo, yo. Si hay un mal olor ahí, yo no puedo. La mandé para el baño y no hubo forma. Eso está problemático. A mí nunca me ha pasado eso. ¿Cómo tú lo dijiste? No, tú sabes que el hombre tiene que ser caballero. Sí, pero como tú lo dijiste, yo nunca rebeldé. Mi amor, date una chava y calientica. No, ey. Porque se me da un chique, los pibes lo que yo pienso. Vamos a pedirte, vamos a pedirte jamón entonces. Yo le dije, decentemente. Mami, vamos bañando. Arriba, vamos bañando. Oye, decentemente le digo yo. Ve al baño, porque tú sabes, como caballero al fin. No, no. Ahora, yo te voy a decir una cosa, mira. Tú eres otro grande. Tú eres un super caballero. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. No, no, no. Ella se quedó ahí, yo loco porque se fuera. Yo llamé a un primo mío. Y yo, yo, llámame que me tengo que ir de aquí de mi casa. Pero mira. Me tengo que ir de mi casa. ¿Dónde tú la conociste? Pues bien, Luis. No, 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 está bien, pero tú te la llevaste a una discoteca. No, no, yo la conocía a ese mucho. Ok, ah, no. Esa fue la primera vez y fue la última. Bloquealo. No, no, no llegó a Vex. A todas estas, los YP femeninos lo venden en el sobrecito. Los hombres tienen que cargarse en su cartera. No, no, no. Claro, si son esos hombres que toman riesgo, tienen que. ¿Por qué tú me señalas? ¿Por qué tú me señalas? ¿Por qué me señalas, Tommy? ¿Tenemos las noticias? En un segundo. Ni nada, hasta aquí el episodio de hoy. This is the Willie Manon Common Podcast.